¿Cómo se acaba pimpiado él? ¿Cómo pimpiado él? ¿Cómo voy a hacer aquel? Venimos acá, venimos acá con la presión de una final, con la presión de una lucecita roja. Hola, un saludo a Sergio Cuello. Sí, un saludo a Sergio. Alias y no es Cruz. Siempre re-despertos, uno solo un sueño. ¡Qué canchero! ¡Qué actitud! Enténme, la rompe. Aunque me dejes afuera, salvo. Fernando Molinero, tan canchero. Bueno, muy... Ah, la de Rezo, sí, la tenemos. Rezo tiene. Sí, Rezo tiene, gracias. Ahora vamos a buscar. Bueno, comencemos.